Cuñadita Uy, Javier ¿Cómo que qué me pasa y qué tengo? A ti te parece poco lo que le estás haciendo a tu hermana Eso no hacen las hermanas ¿Sabes qué? Yo no tengo la culpa de que hayas nacido como has nacido Nada más esto quería confirmar Ay, ñaña, de verdad que estoy súper feliz Porque cada día que pasa Creces más, te haces una modelo mucho más guapa De verdad que has corrido con mucha suerte Uy, no, te lo juro Yo estoy súper agradecida con la vida A mí el modelaje, no sé, es mi pasión ¿Y tú crees que yo también pueda correr con la misma suerte que tú en algún momento? De igual yo sé que Sí me da vergüenza Pero quizás en algún momento sí, ¿no? Ay, no sé, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho Y siempre te hablo con la verdad Yo te veo así como más en la gastronomía En diseños interiores, las casas ¿A ti te gusta eso? Uy, las casas, ñaña, cierto Bueno, después hablamos de eso Te quería comentar que Javier se viene a vivir unos meses con nosotros ¿Cómo, Javier? ¿Tu novio? Sí, mi novio ¿Cómo vas a traer un hombre aquí a la casa? No, o sea Lo que pasa es que la casa de él la van a remodelar Entonces igual la casa es de él Tú no puedes ser malagradecida tampoco No, no, no me parece, no me parece Porque ¿qué va a decir la gente? No, no No, pero él nos está apoyando Sabes que venimos de lejos Ay, yo lo único que trato es de No sé, de protegerte, ñaña En serio ¿Sabes qué? Ahorita me voy al gimnasio Tengo una pasarela Tengo un millón de cosas que hacer Está delicioso el té, así que Te amo Pero Cuídate, cuídate Eso no es una respuesta ¿Quién dice que yo no puedo ser modelo? Sí, he visto unas comodias Y hasta un poquito más rellenitas Ya me imagino Yo en la pasarela La gran modelo Anita Y todo el mundo aplaudiéndome Y yo todavía no Hay mucho calor Primaveras de amor Hay mucho calor Javier Amor Ay, qué lindo tenerte aquí No, gracias Y una vez más Discúlpame por venir acá Sí, yo sé que te voy a incomodar No, no te preocupes Tú sabes que aquí Es más Hasta nos haces compañía Pásame amor Listo Cuñadita Javier, discúlpame Estoy así Perdóname Es que estoy en ensayas No, 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 tranquila No pasa nada No, Dominica O sea, tú ya sabías Que no solamente íbamos a estar las dos Anda, cámbiate O prácticas el cuar No, no, no Tranquila, tranquila No pasa nada Más bien disculpen a mí Disculpen porque yo vine a interrumpir Todo esto acá Y yo recientemente mi amor No te preocupes Yo estoy en la sombra Ando al cuarto Cámbiate Bueno, mi amor Cuéntame ¿Qué tal el viaje? ¿Solo eso trajiste? Solo esto, créeme Porque créeme Que yo para aquí voy a traer más cosas Además voy a pasar contigo Y es lo que me importa Eso es el reclamo Vamos, pasemos por acá Muy bien Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Solo quiero ir a buscar Uy, no Voy a poner otra Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Es Edi ¿Quién sabe fenomenal? No hay gravedad Que me puede olvidar Me pones mal A mí Haz Bonita voz Javier, discúlpame que No, no, no Tranquila Discúlpame a mí Más bien yo Lo que pasa es que vine por aquí Diciendo como que vamos a revisar el cuarto A ver si mi cuñadita está bien Y todo lo demás Porque mi cuñadita se merece lo mejor Ay, gracias Tan lindo No, sí, estoy bien Tómalme unas fotitos para enviar Oye, déjame decirte que ¿Qué cuerpas? Ah Bueno Con el respeto que te mereces, cuñado Pero ¿Cómo hace para mantenerlo así? La verdad es que sí O sea Mucho tiempo, dinero Pero Vale la pena mantenerse No, se nota que vale la pena mantenerse así Sí Pero bueno Este es mi cuarto Javier Sí, sí Como te dije Venía como a revisar A ver cómo estaba la situación Tranquila Tranquila No pasó nada Yo me paso a retirar Espero que cualquier cosa me avise Sí Sí Tú sabes Igual que esta es tu casa Y puedes entrar a cualquier cuarto Cuando gustes ¿Ya? Sí Cuñadito Amor ¿Cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Qué iguales? ¿Cómo estamos? Ay, súper cansada Me acosté súper tarde Pero ¿Quieres desayunar? ¿Te preparo algo? No sé Amor, mira Lo que pasa Es que Domenica Iba al gin Domenica Entonces Iba a desayunar Y me dice Si se me antojaba Entonces Desayunamos los dos Ya estoy como que ya Como que ya Desayunaste con Domenica Pero Sí, obviamente Tienes que esperar Amor, mira Yo tengo que ir ahorita Porque justamente me llaman Porque tengo que hacer algo urgente Así que por favor Come algo Lo que tú quieras Más tarde hablamos, ¿sí? Listo Pila Cuñadita La llevo Javier ¿Y no tienes nada que hacer? No No tengo nada que hacer Por eso ¿Para llevarla? Seguro Ana no se pondrá brava Ay, que se va a poner brava Vamos, venga, venga Es más Venga Venga, venga Aquí yo la estoy invitando No pasa nada Bueno, está bien Verás Muy bien Ay, cuñada Buenas Ay, Javier Muchas gracias Qué pena contigo Qué pena ni nada Cuñadita Yo le voy a ser sincero Y yo creo que voy a ser Un poco como Imprudente Pero Yo hace rato Vivo que viene distraída Con sus audífonos Por aquí Por allá Pero Esos audífonos No le caen A ese periódico No me caen No, no, no Mire Yo tengo por aquí No lo tomé mal Pero mira De pronto Esto Te lucía Mejor porque te luce Lo bonito con lo bonito ¿Es en serio? ¿En serio? Tómelo Oye No, en serio Qué pena Qué pena Porque Mira Somos prácticamente familia No pasa nada Yo no sé cómo pagarte En serio Tranquila Que ya pronto sabrás Ay, gracias De nada Oye Ahora los conecto Doménica ¿Qué te pasa, Ana? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué me pasa y qué tengo? A ti te parece poco Lo que le estás haciendo a tu hermana Eso no hacen las hermanas ¿De qué hablas? No entiendo ¿Cómo de qué hablo? Ay, desayunando con mi novio Bien cerquita ¿Y qué crees que yo no me di cuenta Que fue el que te llevó al gimnasio? ¿Es en serio? ¿Tú me estás? O sea, estás celando No, no te estoy celando Ah, claro ¿Cómo crees que no me voy a dar cuenta Que como él me ve así Tú toda siempre provocativa Deberías tener un poco más De consideración conmigo Ay, sabes que Siempre el mismo complejo contigo ¿Cuál complejo? Siempre el mismo complejo Que la ropa Que te queda así Que estás así O sea ¿Qué es lo que te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Date a respetar Respétame a mí No, o sea ¿Sabes qué? Yo no tengo la culpa De que hayas nacido Como has nacido Déjame Déjame en paz Doménica ¿Qué pasa? Mi amor ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Eres lo peor Que existe Lo peor Bueno Ya está Que sea lo que Dios quiera Y si Esas son mis aspiraciones De igual Yo sé que no es Lo que está acostumbrada La industria Y tampoco es lo que busca Pero yo siento Que puedo dar muchísimo de mí No, pero yo no te veo mal Yo, a ver Tampoco es que aquí Muchas veces Buscamos las medidas exactas Además eres una niña muy bonita Tienes un rostro muy agradable Pero me decían Que eras hermana de Doménica Sí, soy hermana ¿Qué haces aquí, Ana? Pidiendo trabajo Que no puedo Que no puedo Trabajo Sí, trabajo Yo también puedo Hacer lo mismo que tú O sea, trabajo de qué O sea, no te das cuenta Esto no es lo tuyo Ya lo habíamos hablado, Ana Sí, sí, tienes razón Esto no es lo mismo No, 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 espérate Ey, ey, si no me estás Espérate Por favor, espérate Cada día me sorprende más Uy, perdón, don Guillermo Perdón, perdón, perdón No, no, no No entiendo nada No entiendo qué acaba de pasar Nada más esto Quería confirmar Ana Ana No, 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 sigan Sigan Muy bien Solo venía a avisarte, Doménica Que me voy Los dejo Que sean felices Porque se nota que lo son Y de esto se va a enterar mi mamá No, no No, no, no Mi mamá no No, tranquila, tranquila Déjame, déjame que mi mamá Ana, por favor Ana, por favor, espérame Ana Déjame explicar Muchísimas gracias, don Guillermo De verdad Gracias por confiar en mí Créame que nunca pensé Que una persona con dismedidas Podría entrar a este mundo No, te lo dije la vez anterior No hacía falta que tuvieras medidas exactas Además, eres una niña muy bonita Y tienes todo el don Para entrar a este mundo Así que, bienvenida No lo voy a decepcionar, se lo prometo Eso espero La vida siempre se encarga De darte el lugar que te mereces Solo no pierdas los valores Y lucha por lo que quieres Consiguió un empleo como modelo Y pues mi hermana Lastimosamente Sufrió un accidente Y se encuentra en recuperación Mientras que mi ex Se fue del país Definitivamente Hay personas en la vida Que no vale la pena seguir viendo Y así es, Dominica Como te iba diciendo Gracias a Dios Don Guillermo me dio la oportunidad De entrar Ya firmé el contrato Estoy muy feliz Y también estoy muy feliz por ti Porque Estuve hablando con el doctor Y me dijo que Ibas a tener posibilidades de caminar Entonces Tenemos que seguirle dando Hermana Yo te pido perdón Yo te pido perdón Por todo lo que te hice Tranquilo, hermana Yo te pido perdón 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 Gracias por ver el video.